Yo soy un tigre, con el ano mira el calibre Prueba de generar este medio, este fuego en el Caribe Más que las apariencias no te engañen, y permita que la gente te exisane Porque te he metido en ese cariño, y de calle te va a burlar La gatita me mira a fascinar, y a la vez se puede mediar Si la falta de la contra, y yo creo que yo tengo la capacidad Que no me requiere, si no sale intermedio El chico sabe, el tiempo lo que hace, el tiempo que hace vale El chico sabe, el tiempo lo que hace, el tiempo que hace vale El malo por lo de eso, porque te he metido en ese cariño De calle te va a burlar, y yo la gatita me mira a fascinar Y a la vez se puede mediar, y ya la falta de la contra, y yo creo que yo tengo la capacidad Que no me requiere, si no sale intermedio